Este no es un premio más, es un premio muy importante para todo el grupo porque tiene una particularidad, como te decía, no nos pidieron nada, nunca llegó una nota, algo, y para ello llegó algo y fuimos, estamos premiados. Es un premio, para mí, sorpresa, nuevo, porque es el premio Caduceo, como se lo denomina, y que corresponde al Consejo Profesional de las Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Conocido y famoso. Cuando abrí la computadora me quería morir, la verdad, la verdad, quiero ser sincero. Para colmo se compiten cuatro rubros nada más, y dentro del rubro televisión son cinco rubros. Eso significa mucho, para mí significa mucho, pero también, déjame compartirlo, porque quiero compartirlo fundamentalmente con Javier Carnero, que fue el primero que me dio la posibilidad de hacer el programa en Valladolanca, y hace nueve años que estamos unidos, y me dijo, sí, sí, me interesa, dale, hacelo. No preguntó cómo era, nada más, el coleccionista, le dije, perfecto, hacelo. Bueno, él, gracias a él, que me empujó a meterme en la grilla de cablevisión. Bien, Carletos, bueno, y hoy es un programa que inclusive se ve a nivel nacional, ¿no? Sí, ya que estás, te lo vamos a confirmar. Hay una red de cable que me contrató en octubre del año pasado, Red Intercable se llama, que está en Buenos Aires, que la emite en todo el país, la emite en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero gracias a Sergio Pérez, alguien que conocemos, me dijo un día, pero no solamente en esos lugares, dice, tu programa está saliendo desde México a la Antártida para todos los países de habla latina. Y me quería morir también en ese momento cuando me lo dijo. Pero bueno, no sé dónde llega, la verdad, entonces no puedo decir nada. Pero sé que llega porque es vía satélite, el mismo canal es patrocinado por el Ministerio de Educación de la Nación y es gratuito para todos los canales que lo quieran bajar. Entonces, satisfacciones que se van dando. ¿Cuándo lo vas a recibir, Carlos? Es el 6 de septiembre, se hace en Buenos Aires, en el mismo Consejo Profesional. Comienza a las 19.30, 30 segundos, llamémosle, como para poder decir algo. Y termina tempranito, de acuerdo al informe que tenemos, 23 horas ya está terminando. Hay un lunch como para poder hablar y si uno quiere entrevistar al presidente del Consejo Profesional. Bueno, Carlos, felicitaciones, sos nuestro compañero de trabajo y compartís la pantalla nuestra. Así que esto nos pone muy alegres realmente. Y bueno, habrá que hacer ahora el programa El Coleccionista de Premios, ¿no? Porque son unos cuantos. Mirá, maestro mío, la tengo la cantidad, pero este es muy especial. Realmente para nosotros es muy especial, así como fue especial el que otorgó el Honorable Consejo Deliberante de Vallablanca como personalidad destacada de Vallablanca. Bueno, eso es más importante. Te da manija, como decimos habitualmente, para seguir creando, haciendo y entrevistando cosas.